Bienvenidos a Adivina Dragón. El juego de hoy se trata de calificar actores de cine. ¿Estás preparado? Comencemos. Califica al actor de cine. Vamos por el siguiente. ¿Has visto alguna película donde aparezca este actor? ¿Has visto alguna película donde aparezca esta actriz? Déjanos en los comentarios tu opinión sobre este actor. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre esta actriz. ¿Cómo calificarías a este actor? Muy bien, continuemos. Coméntanos si has visto actuar a este artista y qué tanto te gusta. Califica al actor de cine. Vamos por el siguiente. ¿Has visto alguna película donde aparezca este actor? ¿Has visto alguna película donde aparezca esta actriz? ¿Cómo calificarías a este actor? Muy bien, continuemos. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre esta actriz. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre este actor. ¿Cómo calificarías a esta actriz? Coméntanos si has visto actuar a este artista y qué tanto te gusta. Recuerda suscribirte para que no te pierdas de la diversión. ¿Cómo calificarías a esta actriz? ¿Cómo calificarías a esta actriz? Califica al actor de cine. Vamos por el siguiente. ¿Has visto alguna película donde aparezca este actor? ¿Has visto alguna película donde aparezca esta actriz? Déjanos en los comentarios tu opinión sobre este actor. ¿Cómo calificarías a esta actriz? ¿Cómo calificarías a este actor? Muy bien, continuemos. Coméntanos si has visto actuar a este artista y qué tanto te gusta. ¿Has visto alguna película donde aparezca esta actriz? Coméntanos si has visto actuar a este artista y qué tanto te gusta. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre esta actriz. ¿Cómo calificarías a este actor? Muy bien, continuemos. ¿Cómo calificarías a esta actriz? Califica al actor de cine. Vamos por el siguiente. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre esta actriz. ¿Has visto alguna película donde aparezca este actor? ¿Has visto alguna película donde aparezca esta actriz? Déjanos en los comentarios tu opinión sobre este actor. ¿Cómo calificarías a este actor? Muy bien, continuemos. Coméntanos si has visto actuar a este artista y qué tanto te gusta. ¿Has visto alguna película donde aparezca esta actriz? ¿Cómo calificarías a este actor? Muy bien, continuemos. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre esta actriz. ¿Cómo calificarías a esta actriz? Muy bien, continuemos. ¿Cómo calificarías a esta actriz? Este juego estuvo increíble. Es hora de elegir un nuevo juego. Gracias por jugar con nosotros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!